¡Despierta! ¡Despierta! Quítate la camisa. Dije la camisa, no los pantalones. ¿Eres zurdo o derecho? ¿Derecho por qué? Póntela. ¿Yo para qué quiero esto? Yo jamás he usado una pistola. ¡Póntela! ¡Estiende el brazo! ¡Vamos, extiende el brazo! ¡Dóblalo! ¿Lo sientes bien puesto? Sí, pero quiero que me diga, ¿qué es esto? Se llama Marlene. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Allá! ¡Detente! Usted me confunde con otra persona. Yo no he hecho nada. ¿Nada? Yo no soy quien usted piensa. Mi nombre es Timothy Leach. ¿Entiende? Y jamás me he metido en lío, se lo juro. Dispara esos zopilotes. Pero yo jamás he disparado un arma. Lo sé, hazlo. ¿Cómo quiere que le diga que no sé? De ninguna manera, dispara. Pero, por favor, yo jamás he agarrado una pistola. Haz lo que te digo. No insista, carajo, no insista. ¡Dispara! Pero... Pero... Tu brazo izquierdo es muy lento. En cambio, el derecho es diez veces más rápido gracias a esto. Es por eso que pudiste...